Hemos visto el acercamiento, señor gobernador, con el alcalde del municipio de Bosconia referente al puerto seco. ¿Cómo va eso? Bueno, frente a esta iniciativa estamos tratando de articular esfuerzos, tratar de avanzar en detalles de cómo se debe desarrollar todo lo relacionado a la infraestructura que requiere el puerto seco, pero principalmente estamos articulando esfuerzos entre todos los niveles de gobierno, al mismo tiempo tratando de articular esfuerzos con el sector privado porque son los primeros vinculados en una iniciativa como esta y lo que estamos es reconociendo que Bosconia es el corazón del Caribe colombiano, desde donde debería partir toda la distribución logística de mercaderías en el Caribe colombiano y que incluso está muy cerca a los tres puertos, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, para ver cómo juntamos cargas, incluso para montarlas en el tren y que sea un transporte multimodal. Se perdió tiempo, durante muchos años ningún gobierno prestó atención a eso, ¿por qué ustedes directamente ahora sí lo quieren hacer? Bueno, yo creo que esta es una iniciativa que ha requerido esfuerzos, que tenemos que seguir impulsando, en verdad tiene muchos años de estarse trabajando y no la podemos soltar, hay que seguir remando hasta que la podamos materializar. Gracias, señor gobernador. Bueno, muy amable.